porque la noticia no espera infórmese con Marco Antonio Aguileta, periodismo trascendente. Diputado, me da gusto saludarte, está con nosotros aquí el diputado local Francisco Torres Miranda diputado, me da gusto saludarte, bienvenido a Radio Fórmula y Telefórmula. Gracias Marco, gracias por hacerme esta invitación y pues a tus órdenes. Al contrario, un gusto saludarte, recibirte, diputado, los dineros, ¿Cómo va esto? Ya, este, trabajando arduamente para la aprobación del presupuesto dos mil días. Efectivamente, mira, tu servidor, soy miembro de la comisión de presupuesto y cuenta pública, soy secretario, y bueno, estamos ahorita en un proceso de revisión, conjuntamente con los demás diputados. Sí. Quiero comentarte, Marco, que hemos tenido el acercamiento a los presidentes municipales de de las diferentes regiones del estado, para escuchar sus demandas, escuchar cuáles son sus 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 proyectos prioritarios, y y principalmente eh eh estamos eh viendo la posibilidad en base al 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 recurso adicional que que la federación eh que los diputados federales y el senado aprobó, ¿Sí? De la del recurso federal, que es un recurso adicional. Sí. Casi de tres mil novecientos. Buena noticia, ¿No? Efectivamente. Pero también aquí es muy importante mencionar, ese recurso eh eh casi la mayor parte viene etiquetado, es decir, eh estamos eh buscando la manera por medio de la comisión de gobierno que preside el 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 diputado Héctor Vicario, a no crear una falsa expectativa. Claro. Hacia los presidentes municipales. Eh decirles claramente cuáles son los proyectos que se van a poder aprobar y quienes no. principalmente también informarles que viene una bolsa etiquetada como CNA, como los este eh lo que es la infraestructura carretera, que bueno, presentando sus proyectos en tiempo y forma, hay la posibilidad que pueda eh hacer una mezcla de recursos. Y estamos ahorita en ese proceso, en el en el análisis, y yo creo que eh en unos quince quince días estaremos ya eh a discusión ya ante el pleno para poder aprobar pues este presupuesto que el ejecutivo del estado, el contor, el gobernador del estado, el contor Seferino Torreblanca, pues envió al congreso. Y estamos en esa dinámica. Yo creo que por mucho en unos quince días más, eh ahorita se están eh leyendo algunos dictámenes, ¿Sí? Sí. Y en base a eso, pues vamos a darle, darle salida, y esto eh quiero decirles a todos los que nos nos ven y nos escuchan que realmente estamos cuidando en el congreso que vaya dirigido realmente a los que menos tienen, realmente eh buscar que los programas sociales permanezcan, que los programas sociales sigan llegando a la gente eh que menos tiene, a las comunidades, y de esa manera eh poder eh buscar también un mejor desarrollo para el estado de Guerrero. Se se entiende y queda claro el hecho de que la sociedad de pues eh en la sociedad hay eh grupos eh vulnerables, hay gente de escasos recursos, hay gente que bueno, ni siquiera podemos hablar de escasos porque ya es es este hasta mucho cuando hablas eh que gente no tiene absolutamente nada. Eh va etiquetados, están pensando eh a pensar sobre proyectos de verdad productivos, aquellos proyectos que generen más eh precisamente para que algún día no muy lejano dejemos de de pensar en nada más estar dando. Efectivamente mira eh una de las cosas que 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 observamos que viene de un recurso creo y considero muy importante es de la infraestructura este carretera. Realmente eh están destinados cerca de mil doscientos millones de mil doscientos millones de pesos que que el la federación lo está asignando al estado de Guerrero para modernizar algunas carreteras, para ampliar las caminos rurales, eso pues da margen a que pues teniendo una vía de comunicación adecuada, pues bueno, se mueve más la economía dentro del estado Guerrero. Yo creo que eh así como como esa bolsa que viene ya etiquetada para ese rubro, así viene también eh otro otro como la CNA por los proyectos eh como en el caso de Acapulco que tenemos el problema del agua donde ya viene un recurso para poder solucionar o dar solución al problema que que se tiene aquí en el puerto de Acapulco. Que claro, esto gracias a a que el presidente municipal Manuel Añorbe Baños, así como con conjuntamente con el señor gobernador, eh solicitaron ante los diputados federales y ante el Senado, que bueno, se le asignara y ante los secretarios, ¿Sí? Que se le asignara ese recurso al municipio de Acapulco, porque bueno, tenemos ese problema. Sí. Que de una u otra manera, ahorita el presidente municipal, pues ha ido atacando, y creo que el próximo año se le va a dar una solución viable para que, bueno, todos los acapulqueños no no tengamos, pues ese ese escasez de agua en nuestros domicilios. Usted está bien informado, periodismo trascendente, infórmese con Marco Antonio Aguileta, Grupo Fórmula Guerrero, Radio, Televisión, Internet.